¿Qué tal amigos de Reto 4 Elementos? Estamos aquí para platicar un poco de lo que será la nueva temporada de este show. El mejor show, libra por libra, mi estimado Bazooka. ¿Cómo lo ves? Hay que apostarle algo, ponle una nana, nunca te comprometes. Ponle lo que quieras, Yavidán Malay. Tu boca es la medida, Yavidán. Así es que apuesta lo que quieras, lo que quieras. La verdad es que todavía no conocemos a todos los participantes, pero se rumora que habrá algunos de otras temporadas, algunos de otros reality shows que han resultado campeones. Así es que se me hace que va a estar sabrosa esta cuarta temporada. El nivel va a estar muy bueno, Bazooka. Yo solo te voy a preguntar algo. Si tuvieras un favorito, si alguien sale mejor que tu gallo, ¿le vas a cambiar bandera o no? Pues mira, se rumora que regresa el Hijo del Diablo, llegó a la final en la tercera temporada, creo que lo tiene fresco, se perfila en este momento, así sin conocer a los demás, como mi gallo. Como mi gallo, también parece que viene a Divinet. O sea, mis dos gallos de la tercera temporada, yo creo que en esta sí ganan. No, hombre, no, hombre. Les faltan pelos para Gorilla, Bazooka. Además, no les has tentado las piernas como en el hipódromo. Yo me voy a ir con Salvador Cermón y a la Lucha, el legendario. Y vámonos con Delia también, ¿por qué no? ¿Por qué no? La Lucha ya está vieja, o sea, por favor. No, ¿cuál viejo va a estar? Brincos dieras para andar igual. O sea, Brincos dieras para estar como en la Lucha, por favor. Y Delia García está demasiado consentida por Facundo, o sea... Pero está bien porque tiene que demostrar, Bazooka, Vas a ver, vamos a ver. ¿Qué apuestas? Apuesta, tío. Le apostaría más a Chano Jurado, fíjate, que a Salvador Cermón. No, mira, a ti te gusta andar en moto. Apostemos una moto. ¿Una moto? Una moto. Una moto. Tú tienes a tus dos gallos, yo tengo a los dos míos. Bill cerrado. Venga. Venga. Y si gana alguien más, pues ahí alguien nos invita unos tacos. Vamos a ver, vamos a ver de qué cuero salen más correas. Reto 4 elementos, nueva temporada. La Liga Extrema para los fans más extremos.